La señora Gastelum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cuatro minutos. Gracias, presidenta. Me voy a permitir citar la intervención, ahorita les diré de quién, del 6 de abril del 2005 en la Cámara de Diputados. Claro está, de aquí lo hemos escuchado de quienes lo acusan tratar de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre, todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan menos, el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablan de buenas conciencias. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero. Ese miedo cobarde de perder sueldos y privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que se atente contra sus intereses y ponga una patria para todos, una patria para el humillado. El poder crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia, con más dignidad. El presidente de México debe actuar como hombre de Estado, como estadista, no debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo. El presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos, ni para destruir a sus adversarios. Al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Esas son las palabras del entonces Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de los mexicanos, el 6 de abril del 2005 en la Cámara de Diputados. ¡Qué rápido se le olvidaron esas palabras! ¡Qué formidable momento para que caigan como anillo al dedo! Pareciera que se describe de cuerpo completo el momento actual. Tengo claro que el gobierno actual trata mal hasta los de su mismo equipo. Ya vimos las giras de las corcholatas en Sinaloa. Nomás revisen el trato que recibió Marcelo Ebrard con el que recibió Adán Augusto o Claudia Sheinbaum, de dar pena y de dar vergüenza. Y lo digo sin empacho, reconozco el esfuerzo de Marcelo de querer jugar de manera limpia. Lástima que está en el equipo equivocado. Un gobierno que ha generado más pobreza difícilmente puede entender a una mujer que ha luchado para salir de ella y lo ha logrado. Un gobierno que cada día se llena de más sangre difícilmente puede entender a una mujer que ha tenido que enfrentar la violencia en su propia casa y la ha podido superar. Un gobierno que cada vez destruye más el modelo de educación difícilmente puede entender a una mujer que ha sido a través de su esfuerzo y de la educación que ha utilizado esa herramienta para salir adelante. Y por supuesto, un gobierno que sólo quita oportunidades a mujeres y hombres mexicanos difícilmente puede entender a una mujer que ha luchado y que se ha abierto paso para conseguir oportunidades y que seguramente buscará que eso pase para otros. Conozco a Xochitl Galvez y la conozco bien, es una mujer honesta, es una mujer entrona, es una mujer valiente y que lo sepa de una vez el gobierno y todos sus compinches y lambiscones. No, no está sola, como conozco a Enrique de la Madrid y a Beatriz Paredes. Entonces, cada vez vamos a hacer más, muchos, muchos más. Y hacen bien en temblar de miedo, porque lo que lograron hace seis años a base de ineptitud, de corrupción, pero sobre todo de soberbia, lo van a perder el año que entra.